Y sin embargo, la continuación de la arcilla de Memoriado, a veces sin las palabras suficientes para permanecer en la vida, para perdurar en el mundo que siempre estuvo en llamas, a veces sin ninguna palabra, balbuceando paraísos, infiernos guturales, con falanges enloquecidas pulsando la carne absorta, pulsando el ritmo que a todos nos posee, ese ruido de las hogueras y los jirones del fuego que flotaban ligeros en medio de un bosque.